Marcelo, ¿dónde estás exactamente y quiénes te acompañan en este móvil? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, acá nos encontramos en el Hospital de Concepción, en la Guardia Mayor, a donde están la mayoría de los heridos. Bueno, va a llegar un contingente, dos colectivos. Bueno, en la terminal de acá de Concepción está todo preparado para luego mandar a cada familiar a los hospitales donde se encuentran. A mirada está Lorena, que es prima de uno de los coordinadores, Ariel Guzmán. Bien. Y bueno, Sebastián también, que es coordinador, estaba en las termas. Bueno, Lorena, lo que se ha vivido. Buen día. Bueno, buen día. Bueno, lo primero es, obviamente, el sentido de las familias, de los que han perdido a sus familiares. Y bueno, lamentablemente pasó ayer. Se vivió bastante, bueno, cuando uno ve este tipo de cosas, presta lo mejor de uno, ser solidario. Y bueno, yo también he trabajado como coordinadora y avisé a la empresa lo que necesitaran ellos para poder colaborar. Y bueno, luego me enteré que venía Ariel. Y bueno, ahí empezó todo el tema de empezar a buscar también dónde se localizaban, porque no sabíamos dónde estaba. Y recién lo localizamos a las nueve de la noche del día de ayer. Así que bueno, y desde ahí estamos con él acá. ¿Cómo se encuentra él? Él se encuentra bien ahora. Sí, ya después de que vio a alguien conocido y todo eso, tiene shock, obviamente. Pero bueno, al principio, después no sentía las piernas y eso, pero bueno, era todo el shock que tenía. Pero está estable y bueno, ya se espera que a media mañana ya se le dé el alta. Lorena, ¿cómo se encuentran los demás pasajeros? Bueno, ¿cómo están? Bueno, hay muchos pasajeros que han tenido contusiones, ¿no? O sea, lo que son quebraduras, golpes, ¿no? Pero más nada de eso puedo llegar a saber. O sea, que todo eso es un informe de los médicos. No tenemos otra información. ¿Sabe qué fue lo que pasó? No, hasta el momento no. Todo es lo que se dice en los medios, ¿no? Que había mucha neblina y bueno, la verdad que sí, es un cruce con bastante neblina. Muchos animales también, pero bueno, el cruce es muy peligroso y desconocemos, la verdad, cuál fue la causa. Ojalá que pueda estar bien, por lo menos con los familiares que están acá. Bueno, y Sebastián, acercando un poquito, buen día, ¿qué tal? Bueno, vos estabas, sos coordinador y vos estabas en las termas. Yo estaba en las termas y bueno, nos enteramos después por el noticiero que empezaron a mostrar accidente, accidente, de un contingente de Mendoza. O sea, nosotros todos de Mendoza. Y bueno, empezamos a ver quién era, quién era, quién venía, quién era que estaba en el... Y bueno, hasta que nos pudimos contactar, o sea, a saber qué colectivo era, que era una empresa de Mendoza, que no sé si se puede nombrar, H&T y la empresa de transporte de Destino Cero de San Juan. Y bueno, de ahí empezamos a hacer la seguidía para encontrarlos, para ver dónde estaban, y buscar a Ariel, que era la persona que estábamos buscando nosotros. Y buscamos muchísimos, fuimos al hospital de la Madrid, no estaba, fuimos a... Me vine a Tucumán dos veces, me volví a las termas, iba y venía, y después me dijeron que estaba en Montero, de ahí nos vinimos a Montero, y de Montero nos dijeron que estaba acá en Concepción. Y bueno, y acá llegamos y los encontramos. Ahora, ¿encontraste que el sistema falta de información? Sí, sí, mucha falta de información, mucha falta de información. Y habrá sido por los nervios que habrá... Pero fue muy difícil poder contactarnos con los pacientes, con los accidentados. Pero lo bueno, la policía nos ayudó muchísimo. La policía, nosotros llegamos a Montero porque andamos en colectivo, no tenemos... Y la policía nos llevó, nos estuvo llevando los móviles, y después la gente de acá nos ofreció para quedarnos a dormir, la asociación de guías también de acá de Tucumán también nos ayudó, nos ofreció también alojamiento, comida, todo. Gente de Montero también nos trajo, nos trajo hasta acá. Gente que se nos ofreció, mucha gente. La verdad que muy buena la gente y muy solidaria. Ahora, ¿las rutas? Vos que conoces y... Sí, mira, las rutas, muchos animales sueltos. Muchos animales sueltos ahí. Y tiene muy poca señalización. Y ese cruce es peligroso, no está muy mal. No tiene cartel. Y no tiene banquilla. Para uno esperar, pero no está mala, mala señalización. Bueno, gracias Sebastián, no de nada. Bueno, bien Marce. Hay una reflexión, ¿no? Sí, sí. Bueno, no tienen... Ahí este... Sí, la ruta esa... Y vos la conocés, Marce, ¿no? Porque vos recorrés todos los días las rutas del interior. Y sabemos de esto los tucumanos, de la falta de señalización en la mayoría de las rutas. Sí, sí. Decíamos que solo el tucumano puede andar en las rutas de nuestro tucumán. Porque sin los carteles sabemos la curva, contracurva, falta de marcación, falta de banquina. Sabemos dónde está todo, en memoria lo tenemos. Por eso podemos circular. Pero si vienen personas que van pasando por Tucumán, y sí, es una travesía muy peligrosa. Claro. Miren lo que ocurrió. Sumado a la neblina que había en esos momentos, imagínate. Imposible. Claro, sumado a las inclemencias del tiempo, esto está... O sea, uno va a ciegas. Exacto. Sí, y con la neblina. No está demarcada, sin carteles, va a ciegas, lo hace de memoria. Claro, vos porque conoces. Exacto, viene una curva cerrada, es el terraplén, la curva cerrada y la ruta 157. O sea, si ya con velocidad venía el micro, más la bajada, sí. Si no la conocía, por eso la trajea. Claro. O sea, es lo que se habla. La parte mecánica, sí, lo que se observa, por lo menos. ¿Están llegando más familiares? Están llegando a media mañana, dos micros, van a llegar a la terminal de Concepción, y de ahí van a ser destruidos a donde se encuentra cada familiar. Ah, cada familiar, está bien. Acá está la mayoría de los familiares internados. Pero también están en un sanatorio. En los hospitales. Y hay un sanatorio de Concepción. Y hay un sanatorio también, sí. Bien. Así que bueno, esto, ya la policía también está colaborando y acá decía, sí, es verdad, el tucumano es muy solidario y en este tipo de situaciones que ha estado, bueno, le han ofrecido quedarse, alojamiento, comida. Por suerte. Y eso es lo que observamos en la Madrid también, ¿no? Sí. La gente llegando con agua. Qué bueno eso. Llegando con pan, café, así. Es más, los primeros en llegar al lugar del accidente fueron los vecinos, ¿no? Los vecinos, exactamente. Los que podían. Mira, ella, esta mujer con la que estabas hablando hace un momento, asiente todo lo que estás diciendo. A ver si quiere decir algo de eso, ¿no? De la solidaridad que han mostrado muchos de los tucumanos ahí en el sur. Bueno, la solidaridad de los tucumanos. No, la verdad que no hay palabras a toda la gente porque inclusive la gente se acercó a los hospitales para dejar su número de teléfono por si alguno de los pasajeros que estaban internados necesitaban cuidados durante la noche o simplemente que estuviera alguien ahí con ellos. Así que la verdad que es muy agradecida. Muy agradecida y bueno, la verdad que emociona que todavía siga habiendo gente así. Bueno. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las provincias. ¿Te das cuenta? Hay gente, le agradecemos, hay gente buena también en este país, ¿eh? Ahí está, hay mucha gente buena, por suerte. Como decía algún periodista por ahí, hay más gente buena que mala. Por eso el país sigue, por suerte. Bueno, Marce, excelente. Muchísimas gracias a la cobertura. Estuviste esta tarde ayer ahí en el hospital de La Madrid y seguís ahí en el sur de la provincia como todos nuestros compañeros de trabajo. Ardua tarea realmente. Bueno, en un caso excepcional, no todos los días ocurren este tipo de hechos. Por suerte. Gracias, Marce. Por suerte, por suerte. Enseguida regresamos. Bueno, muchas gracias.